Alrededor de unos 13.000 empleos ya se han perdido en el sector textil del zona franca, debido a que las órdenes de trabajo en los Estados Unidos han disminuido, producto de la recesión económica que afecta a dicho país. Producto de esa recesión que hay en Estados Unidos, lo cual afecta a trabajadores que tenían un empleo estable, seguro, con ingresos económicos y que en este momento lo están perdiendo. De tal manera que la crisis es global, por eso nosotros estamos planteando la necesidad de cuidar el empleo, de buscar la estabilidad, de buscar oportunidades de empleo en otros tipos de actividades económicas, porque siempre aclaramos que el mayor empleo que se está perdiendo ahorita es el que está vinculado a la parte textil, ¿verdad? Pero hay sectores de la misma zona franca, en las maquilas, como el tabaco, por ejemplo, que ha tenido un leve crecimiento y los arneses, los call centers, han tenido un crecimiento muy leve de recuperación de empleo. En términos generales es una preocupación donde tenemos que buscar alternativas de generación de empleo, ¿verdad? Y ese es un planteamiento que estamos haciendo, ¿verdad? A los empresarios y por supuesto al gobierno que es el encargado de traer las inversiones a nuestro país. Ruiz se refirió que puede significar para Nicaragua ser parte de los BRIC. Yo observo y lo que se está observando públicamente es que está buscando alternativas y por eso vemos acuerdos con Rusia, miramos acuerdos con Irán, miramos acuerdos con China, hay comisiones que han ido, han venido y hay compromisos muy concretos de traer inversión. Se habla del ferrocarril, se habla del puerto de aguas profundas, se habla de la construcción, ¿verdad? De un aeropuerto mucho más grande y otro tipo de inversión y eso es positivo. Y eso tiene que ver entonces con los BRICS porque los BRICS, los nombres son de los países que integran, pero es una propuesta económica, es una propuesta social, es una propuesta que va mucho más allá de un acuerdo comercial que hemos conocido, ¿verdad? Anteriormente como el CAFTA por ejemplo. De tal manera que el hecho que Nicaragua demuestre o quiera ser partícipe de este bloque económico, porque es un bloque económico muy grande, ¿verdad? Donde está Brasil, está la India, está Rusia, está África y hay 30 países haciendo fila dentro de ello Nicaragua, demuestra entonces que es una alternativa viable, fuerte y que se habla del futuro del desarrollo económico. Noticias 12, Darlene Tellez.